El dato del inexperto El punto de vista de un aficionado más El dato del inexperto 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 Ok, vamos a iniciar de una vez con las noticias La nueva versión mejorada de Nintendo Switch Y bueno, siempre los títulos A mí me provoca cierta molestia en el sentido de que le estén dando tanta publicidad a el rumor Ok, o sea, quizás en este caso queremos todos una Nintendo Switch mejorada Mejorada, es que le puedo llamar Nintendo Switch Pro O como sea, pero no sea, pero no sea el nombre confirmado, pero le diremos Nintendo Switch Pro como para ubicarnos Tal vez todos queremos una Nintendo Switch, tal vez todos queremos una Nintendo Switch Pro O sea, ni siquiera la quiero para mí, ni quiero que salga Yo no sé siquiera, yo no sé siquiera, yo no sé siquiera, yo no sé siquiera, yo no sé siquiera O si sonará egoísta de mi parte, pero les explico el porqué Ok, me parece a mí que la Nintendo Switch Que tenemos hoy por hoy en el mercado, la normal, la original No la Lite, aunque la Lite también fue una buena inversión Que ha vendido casi 20 millones de consolas Pero para mí la Nintendo Switch, tal y como está Para mí es una gran consola, es una muy buena consola Me da a mí todo lo que yo estoy buscando en una consola portátil Que bueno, que es híbrida Me la puedo llevar a cualquier lugar, jugar donde sea Y además, pues si llego a mi casa y no quiero jugar Ver la pantallita, que no es tan pequeña Pero que de hecho es una de las mejoras que traería La nueva consola, que por ahí era informado La pantalla más grande, ya voy a hablar de eso Pero, si no quiero jugar en forma portátil Pues la conecto a la pantalla y ya, la juego en mi pantalla plana Pero, a mí Nintendo Switch me da todo lo que yo necesito Me da diversión, me da muy buenos juegos Me la puedo llevarla, conectarla aquí en mi casa Bueno, quitar los Joy-Cons, hacerla como versión sobremesa O sea, la Nintendo Switch, aparte que bueno El catálogo inmenso que tiene Nintendo Switch Está muy bien Tanto juegos exclusivos Todos los Mario, los Kirby Los Donkey Kong Que bueno, espero un Donkey Kong pronto Realmente, hace rato no anuncian Y puede ser que ahora en el E3 y todo esto Por ahí anuncien un poco En el E3 En el E3 que va a estar Nintendo No en el Summer Game Fest En el Summer Game Fest estará PlayStation Es como la diferencia Además de todos los estudios que estarán En ambos eventos Pero, me parece que Nintendo Switch Está bien como está Hablando juegos de oficiales Como Mario, Donkey Kong Kirby, Smash Bueno, ahora los que vienen como Bayonetta Como Metroid Prime Como Zelda Todo lo que tiene que ver Propiamente de Nintendo First Party Genial Y además también de que La consola de Nintendo Switch Sin ser tan potente como Play 5, Play 4 Xbox One Xbox Series X Xbox Series S Incluso Ha logrado Poner la calidad de juegos Como The Witcher 3 Como Resident Evil Como Control En la consola No tiene nada que envidiarle Ninguna de las consolas grandes O más potentes Digámoslo así Como Play y Xbox Por su parte Y la consola está bien Tal y como está ¿Por qué yo no quiero Una Nintendo Switch Pro? O una versión mejorada Que ya hablaré un poco De lo que trae Porque No creo que necesite Que necesite Nintendo Una mejora Tal vez en algunas cosas Me gustaría que fuera mejor Pero no que tuviera Una versión mejorada O más potente Porque Nintendo Siempre se ha catalogado Por ser una consola Sea la Nintendo Wii Nintendo Wii U Nintendo Switch GameCube Super Nintendo 64 SNES NES Game Boy Lo que sea Nintendo siempre Se ha catalogado Por ser una consola Que si Es menos potente Que sus adversarias Pero Me da diversión Y es Es la magia de Nintendo Es la magia de Nintendo Que no ocupa Tener tanta potencia Para darme diversión Y eso es lo que yo digo Y por eso digo Que no quiero que suene egoísta Sino que es el hecho De que Para mi Nintendo Está bien como está Yo no quiero Otra Nintendo Switch Pro Otra Nintendo Switch Mejorada Yo no sé si es Nintendo Que quizás Se ha puesto a pensar Se ha puesto a ver Ok bueno Play 5 Aparte que Nintendo Switch Salió en 2017 ¿Verdad? Y ahora Bueno Salió cuando estaba Play 4 Y Xbox One Competía con ellas Digámoslo así Y pues ya obviamente Salió otra generación Y sale Play 5 Y Xbox Series 6 Y Nintendo Switch Sigue siendo la misma Más bien Sacaron una versión Lite O sea menos potente La misma consola Pero Y no se puede conectar La pantalla No se puede quitar Los Joy-Cons Con algunas limitaciones ¿Verdad? No mejoraron Sino que Bajaron en cierto Sentido No gráfico Ni técnico Sino estético Y quizás Nintendo dice Ok ya salió Nueva generación Y seguimos con La misma Nintendo Switch Si Y está bien Para mí está bien La Nintendo Switch Siempre A menos Que hemos conversado Entre amigos Decimos que La 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 Nintendo Switch Es como la Segunda consola Para la gran mayoría De gamers Aquel que tiene Un Play 4 Y o Un Play 5 Xbox Series Xbox One Y o Xbox Series X O S Su segunda consola Es una Nintendo Switch Hay una Nintendo Switch En cada casa Que hay una Playstation Y una Xbox De En la mayoría No hablo de todas Porque puede ser Que tu primer consola Sea Switch Y está bien Pero lo que me digo Es que como Pensamiento general La Nintendo Switch Es como la segunda consola Para muchos Que ya tiene un Play 5 O una O un Play O una Xbox Y está bien Nintendo Switch Está bien tal y como está Sin embargo Mi opinión Al fin de cuentas No importa Lo que importa Son los negocios Y Nintendo parece Según los anuncios Que han salido Los rumores Que cada vez se hacen Más fuertes Y obviamente Acercándose el E3 Acercándose el Summer Game Fest Acercándose la época Mitad de año De anuncios 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 Nintendo tiene que preparar Una bomba Aunque si Tiene juegos como Bayonetta 3 Que no lo No ha informado nada más Metroid Prime 4 Zelda Breath of the Wild 2 Que ya muchos dicen Que si Zelda Breath of the Wild 2 Sale este año Será GOTY Este Otros juegos que tendrá Nintendo por ahí Tal vez un Super Mario Odyssey 2 Que yo lo espero Con toda la fuerza de mi alma Algún nuevo Donkey Kong Que como dije Ahora al principio Hace rato No se lanza Un nuevo Donkey Kong Al mercado Hace rato De hecho Lo último que salió Fue Donkey Kong Country Tropical Freeze Y ni siquiera Era Nintendo Switch Porque es un port O es el juego De Wii U Llevado a Nintendo Switch Esto a causa De las malas ventas Que tuvo Nintendo Wii Pues obviamente Lanzaron un Donkey Kong Y muchos juegos En Switch Y ahí si Pues vendieron Mucho 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 Por el éxito De la Switch Que ha vendido Más de 80 millones De consolas En este caso Pero bueno Como digo Mi opinión a fin de cuentas Solamente la digo De que me hace falta A mi Nintendo Switch Pro O mejorada No Si sale la compraré Si tuviera la plata La compro Pero no me hace falta O sea Si me sobrara La plata Para decir Ok Tengo 400 mil colones 300 mil colones Que me sobran Ah Deme la Nintendo Switch Pro Como se llame Pero No me hace falta No es que voy a ahorrar Y voy a vender la mía Y a ver que hago Para comprarme la nueva No no A mi no me hace falta Pero bueno Según los rumores Y bueno Nintendo siempre ha sido Muy muy celosa Con sus anuncios Y de hecho Hasta ha cancelado Supuestamente había un rumor Ahí de que iba a salir Una serie de Zelda Para Netflix Y a causa de un leak O de un Gracioso Que lanzó la información De que Nintendo Iba a sacar Una serie de Zelda Para Netflix Eh Lo O sea Eh Lanzó Y filtró La información Sin autorización De Nintendo Y antes de Nintendo Supuestamente Nintendo Se enojó Y dijo Ok Por este Por este graciosito No lanzamos La serie De Netflix De Zelda Eh Y bueno Nintendo es así Son japoneses También son muy Guardados Con sus cosas Y Eh Por ahí habían dicho Que iba a salir La información Este jueves Este jueves Supuestamente Lanzó por ahí Un twitter De Nintendo Leak O Nindelik No recuerdo Donde decían Que supuestamente Este jueves Que es De esta semana Que estoy grabando Esta mañana Para la gente Que escucha El que están Escuchando ustedes Hoy miércoles Este Este De otro inexperto Mañana jueves Habría Un evento En el cual Se revela Nintendo Switch Pro O la mejorada Eh Cosa que no sé Porque hay tanta Información que se ha dado Y Nintendo sabe Obviamente Nintendo sabe De que Se está especulando Mucho más Actualmente De una nueva Nintendo Switch Bueno A fin de cuentas Si el anuncio llega La pregunta es Y quiero hacer Esa dinámica Con ustedes Que me dejen ahí En los comentarios Su pensamiento Es referente A esta noticia O a eso Que voy a decir De existir Una eventual Nintendo Switch Pro O versión mejorada Que podría Mejorar Que podría Mejorar Nintendo Que podría traer Esa nueva Nintendo Switch Se han especulado Muchas cosas Yo lo voy a decir Por acá Pero a usted Que es quizás Poseedor de una Nintendo Switch La normal La normal Tenga o no tenga Si no tiene Supongo que conoce Ha escuchado De Nintendo Switch Quizás quieres Una Nintendo Switch ¿Qué podría traer Una nueva Nintendo Switch? O sea ¿Cuál podría ser La mejora Literalmente De Nintendo Switch Para que lancen Otra versión? Y que pueda quizás Competir A nivel de potencia O lo que sea Con Las que están En el mercado Que es Es imposible Por muchas cosas Pero Nintendo No ocupa Competir Porque es Simplemente Hermoso El mundo De Nintendo Ha sonado fuerte Muchas cosas Yo se lo voy a decir Por acá Algunas de ellas Lo principal Sería el tema De que sería Una versión 4K Actualmente La Switch Está en 1080 Y 720 1080 Para lo que es La versión De pantalla De ordenador O sea De Sí Para conectar La pantalla A través Del HDMI Y 720 Para lo que es La versión De este Portátil Vendría Una mejora 4K Que Sí Evidentemente Si viene una mejora 4K Que es lo que se ha especulado Mucho Tendría que mejorarle Mucho En temas técnicos A la Nintendo Switch Para que se vean 4K A la hora de conectarse A una pantalla Su apartado gráfico Debería Mejorar mucho Para Su apartado técnico También Para que se vea A 4K Podría verse O sea Me imagino yo Una Nintendo Switch 4K No Porque Sí Como digo La Nintendo Switch Es impresionante Todo Yo A mí me encanta Switch Me encanta Nintendo Pero Pero ese 4K Wow Y Eso lo uno A otras cosas Que Si trae 4K O es una versión 4K Va ligado A otras mejoras O sea Si querés Meterle 4K A la Nintendo Switch Nueva Tienes que Meterle otras cosas Que tienen que ir de la mano Que también se hayan especulado Como cuáles La Batería Que la batería Es Sea más duradera Porque creo que Lo máximo Que dura Nintendo Switch O sea Con el juego más potente De Freeze Party Probablemente De Nintendo Actualmente Creo que habían hecho pruebas Y que verás Zelda Breath of the Wild Recuerdo que eran como 2 horas 45 minutos Que aguanta la Nintendo Switch Jugando Seguido O sea Con el 100% de batería Jugando seguido Zelda Breath of the Wild Te dura 2 horas 45 minutos Como máximo Casi 3 horas Digámoslo así Te dura Siendo un videojuego Como Zelda Obviamente jugando Algún tipo de juego indie O menos potente Pues durará más Ahora también Quizás jugar a un juego En la nube Conectado a internet Que se yo Resident Evil 7 Sea Hitman Sea Control Creo que durará Mucho menos Porque estás conectado A Wi-Fi Utilizando el Wi-Fi Y aparte el juego Y la iluminación De la consola Y todo el asunto Entonces Tiene que traer Si quieres una versión 4K De Nintendo Switch Debería traer Pues una mejora En el tema de su batería Y lo otro también Que se ha especulado Es una pantalla Más grande Que de hecho Si usted no lo sabe Bueno al menos La versión Normal De Switch O sea La que tenemos O la Lite Ambas El tamaño De la pantalla Es de 6,2 pulgadas 6,2 pulgadas Y se ha especulado De que la versión Nueva De Switch Tendría una pantalla De 7 pulgadas O sea Más grande Que esto ayudaría Si también Pues O sea Ayudaría a verse mejor El videojuego Entonces en este caso Iría de la mano Con una versión 4K Porque se podría Apreciar más Con una pantalla Más grande Lógicamente Y además El tema de la batería Porque entre más potencia Más batería gasta Este O más rápido Gasta la batería Y pues evidentemente Una duración mayor Eso es como lo que se ha especulado Por el momento El tema de De Nintendo De Nintendo Switch Pro Como se llame En este caso También se ha hablado mucho El tema De que lo hablamos En el podcast Que nos pueden acompañar En el podcast Todos los jueves A las 7 de la noche Hora de Costa Rica Por mi canal de Twitch El Gamer Guión Bajo Inexperto Ahí nos pueden seguir En el podcast Y siempre lo hacemos En vivo Y en el podcast Hemos hablado Referente también A esta noticia Por ahí un compañero Tony Tony nos comentaba De que decía Que leyó por ahí De que La nueva Nintendo Switch La versión mejorada Podría traer El asunto De juegos exclusivos Para esa Nintendo Switch Cosa que hablábamos Y decíamos No lo creo ¿Por qué? Por el hecho de que No creo que Nintendo Llegando casi A las 100 millones De consolas Saque otra vez O sea 100 millones de consolas Vendidas Saque otra consola Y es como decirle A los casi 100 millones De usuarios De Nintendo Switch Lite O la versión normal Gracias por comprar Los 100 millones Gracias por jugar Por comprar todos los juegos Todos los que compraste Los puedes jugar Pero si quieres jugar Los nuevos juegos Que sacaremos A partir de ahora Tienes que comprar La nueva versión De Switch Entonces Sería como algo Muy lógico La verdad Darle la espalda A 100 millones De jugadores Y empezar a Sacar juegos Solo para miles Que van a ir comprando Tu nueva consola Porque Yo no lo voy a comprar Dije al principio Pero yo sé que Si la consola sale Y por eso se ha especulado Tanto Si sale la nueva versión De Switch Se va a vender Y montones Porque hay mucha gente Que no tiene Switch Y que incluso No se ha querido Comprar la Lite Y estar en este caso Esperando que salga La nueva versión De Switch En este caso Para comprársela Y que sea su primer Consola Switch Entonces Yo sé que Tanto ellos Que no tienen Switch Como los que tienen Switch Y pues quieren otra versión La van a comprar O sea Se va a vender En todo caso La nueva versión De Switch Pero No creo Ese tema De que lance Con videojuegos Este Videojuegos Exclusivos Para la nueva versión Porque no Sería algo muy lógico O sea Tienes que sacar juegos Para todas las versiones De Switch Solamente que En la Lite Y en la que Actualmente está en el mercado Se va a ver de esa manera Y pues en la otra Si trae algunas mejoras Se va a ver con esas mejoras En ese sentido Así que no creo Que Que traiga en este caso Otros juegos Diferentes Para la propia consola O sea Los mismos juegos Serán para todas las consolas Nada más que se verán Diferentes En ese sentido Y lo otro también Que se ha especulado mucho Es que Si lanzan En este próximo E3 El anuncio En estos días Antes del E3 Quizás O bueno Durante el E3 La información De la nueva versión De Nintendo Switch Lo que se ha especulado También Es que por ejemplo El tema de Zelda Breath of the Wild 2 Que hablaba yo ahora El Zelda El tema de Bayonetta 3 El tema de Metroid Prime 4 El tema del nuevo Super Nintendo Odyssey Super Mario Odyssey 2 El tema de Mario Kart 9 También Que se ha hablado mucho De Mario Kart 9 Que yo le digo Mario Kart 9 Que es el GTA 5 De Nintendo Switch Porque es un juego De generación pasada El Wii U Y por eso Salió en esta Nintendo Switch Con el nombre De Mario Kart 8 Deluxe En este caso Mario Kart 8 Me refiero Salió Para Nintendo Switch En este caso También Viene el Wii U Y aún así Nintendo Switch Ha vendido un montón Entonces por eso Digo que es el GTA 5 Mario Kart 8 Propiamente es el GTA 5 De Nintendo Porque bueno Por parte de Rockstar Ya lleva tres generaciones De consolas Con el GTA 5 Y pues sigue generando Mucha plata Y no ha tenido que lanzar Un GTA 6 Al igual que Nintendo Switch O Nintendo Salió Mario Kart 8 Para Wii U Vendió un montón Para Nintendo Switch Ha vendido otro montón Que tanto que se ha convertido En los juegos En el juego más vendido De Nintendo Switch Por mucho tiempo Mario Kart 8 Y pues no ven la necesidad De lanzar un Mario Kart 9 Aunque creo yo Que lo están desarrollando Evidentemente Y en este caso La noticia es Que el rumor O lo que se piensa Lo que se ha especulado Es que Algunos de estos juegos Zelda 2 Bayonetta Mario Odyssey 2 O Mario Kart 9 Se lanzarán Con la consola nueva O sea Incluso puede ser Que vengan versiones Ya diseños Diferentes De la consola Nintendo Switch Nueva Con estos juegos O sea que lancen Mario Kart 9 O que muestren Mario Kart 9 Zelda Breath of the Wild 2 Bayonetta 3 Mario Odyssey 2 Pum Con la nueva Nintendo Switch Pro O Super Nintendo Switch O como sea Se ha especulado eso por ahí Por eso es que no hemos visto Como mucho anuncio De estos juegos Que ya Incluso estoy mareado De tanto hablar De estos juegos Metroid Prime Y Bayonetta 3 Y eso y lo otro Pero puede ser Que en este 3 Que de fijo Nintendo ya Recordemos que Los Nintendo Direct Si usted no lo sabe Pues le informo Los Nintendo Direct No es que Nintendo Acaba de grabar el Direct Ahorita Hace unos días O lo va a grabar ahorita Antes de que empiece 3 Ahora el 12 de junio No O sea Nintendo ya tiene El Direct grabado Hace muchas Semanas Y quizás meses Ya lo tiene grabado En este caso Y ya lo tiene listo Quizás en este Que ya grabaron Ya mostraron Todos los juegos Que estamos esperando Incluso el anuncio De la nueva Nintendo Switch Que lo veremos Hasta E3 Que es del 12 Al 15 de junio En este caso Eso es lo que se ha especulado De la nueva Nintendo Switch La nueva Nintendo Switch Tomé bastante tiempo De este dato inexperto Para hablar un poco De detalle De la Nintendo Switch Las mejoras que traería Las especulaciones Los rumores Y también Mi opinión De la nueva Nintendo Switch Si eventualmente Saldría Déjenme en sus comentarios Que se opina De este tema Y pues Esperemos Esperemos a ver si Mañana Después de Escuchar esto Nintendo Lanza ese anuncio O en el E3 Y pues ya Si lo anuncian O no Hablaremos aquí En el dato inexperto El dato Del inexperto Vamos con la siguiente De las noticias En este caso Y tiene que ver con Uncharted 4 En PC Uncharted 4 en PC Señores No sería algo Realmente Descabellado No sé Quizás hace unos Meses O años Desde que se lanzó Dead Stranding Aquí está El 2 de junio 2 de junio Del 2020 Si Se lanzó Este Dead Stranding Para PC Y por el que Bueno Porque traigo Colación en este caso Dead Stranding Porque no suena descabellado Una vez de que Dead Stranding Un juego exclusivo De Playstation Recordemos que es Playstation No es Xbox Que comparte con PC Bueno que es de la misma casa Microsoft O que ha hecho ahí Colaboraciones con Nintendo En el tema de Minecraft Y pues la buena relación Que tiene Xbox O Microsoft Con Nintendo Es Sony Es Playstation Que yo siempre digo Que es como la diva De las De las empresas Porque Quiere como toda la La atención para ellos Quiere toda la atención Para ellos Y quieren ser los primeros Y ustedes Si ese grupito Anuncien lo que quieran Yo voy por mi parte Solo Y anuncio todo solo Y la atención Es para mi nada más Para mi así es Sony Es como la diva De las De las empresas Y Decir De que un juego exclusivo De su consola Salió en otra plataforma Porque Sigue siendo exclusivo De consola Ok Cuando decimos De que salió en PC No quiere decir Que ya pasó a ser Multiplataforma Y Thirl Party Y todo No porque Salió en otra Plataforma Como lo que es PC No salió en otra Consola Que es diferente Si saliera Dead Stranding O en este caso Un X-T4 Para Xbox O Nintendo Switch Ya si sería Otro asunto Y podría llamarse Thirl Party Pero en este caso Solamente salió para PC O sea salió para otra Con otra plataforma Lo que es PC En este caso Para Microsoft Y Pues ya viendo Que en este caso Dead Stranding Ya había salido para PC Y luego también Se hizo el anuncio De que Horizon Zero Dawn El juego de Eloy Salió para PC Y también el tema De Days Gone Salió para PC Para PC Perdón Obviamente Y ya se sabe De que es algo Que le gustó A Sony Que le está gustando Quizá le está dejando Ganancias extra Porque ya vendió Lo que vendió En Play 4 Hablo de Days Gone Hablo de Horizon Hablo de Stranding Ya vendió Lo que vendió En Play 4 Ahora Como buscamos Como sacamos Más ganancias Sacámoslo en PC Que si se reparten Este Ganancias Pero Sigue sacando ganancias Por parte de Sony Y pues Por eso hay una noticia De que Uncharted 4 Podría salir Para PC Ya no suena Escabellado Aunque Uncharted Muchos dicen Que es la cara De Playstation Actualmente Yo no estoy de acuerdo Me parece que Si es una O sea Es que Si decimos Que Uncharted 4 Es la cara De Sony O de Playstation En este caso Podríamos O sea Está al mismo nivel Que Kratos O God of War Está al mismo nivel Que The Last of Us Para mí Esos tres juegos Están como en la cara Cuando hablamos De The Last of Us Cuando hablamos De God of War Cuando hablamos De Uncharted Para mí Esos tres son la cara De Sony No solamente Uncharted O incluso diría Que más God of War Más Kratos Es la cara De Sony Más que Nathan Drake A mi parecer A mi parecer Y muchos dicen Bueno Si ya salió Uncharted 4 Espere que salga God of War Y The Last of Us Saldrá también Para PC Que puede ser Que puede ser Pero en este caso Una reunión De accionistas ¿Cómo nació Esta información? Bueno Una reunión De accionistas Que tuvo Sony Pues Jill Ryan Muestra como un Proyecto Hay una hoja En PDF Algo extraño Un poco Poco profesional Poco poco profesional Este se ve Esto lo haría yo En dos toques Esa imagen Y pues muestra De que bueno Fuera de consola Horizon Si lo don Ya está En PC Y dice More PC releases Planeados Planeados lanzamientos Para PC Más Más Lanzamientos Planeados para PC Habla This Gone Que ya salió This Gone Ahí está la imagen This Gone Ya salió This Gone Aquí abajo en descripción Les voy a dejar el link A esta noticia Que recuerden Que todas estas noticias Yo las extraigo De mi cuenta De Instagram De el dato Del inexperto Pueden buscarlo Así como Dato del inexperto En Instagram Aparece con fondo blanco Con letras Dato inexperto Y pueden seguirme Todas las noticias Yo las publico Diariamente Publico noticias Y pues las extraigo Para hacer este dato Del inexperto Aquí en mi canal de YouTube Ahí les voy a dejar El link Aquí abajo en descripción Está el link Del Instagram Y también les voy a dejar El link de las noticias Que hablo el día de hoy Para que lo tengan presente Por ahí Y aparece This Gone Que ya salió This Gone Y abajo Uncharted 4 Entonces si ya salió This Gone Y está Uncharted 4 Aparte que hablan de Horizon Es más que seguro Que Uncharted 4 Saldrá para PC ¿Dónde sabremos Sobre esta noticia Michael? Pues Este Lo sabremos En el Summer Game Fest Creo que sin duda Sony Aprovechará Su participación En el Summer Game Fest O bueno Siendo cobijado Por el Summer Game Fest Y anunciará El tema de Uncharted 4 Para PC Esta es la noticia No sé que les parece ¿Creen que saldrá Uncharted 4 Para PC? ¿Les gustaría Uncharted 4 Para PC? Hay mucha gente Que no compra Juegos de No tiene una consola Playstation Solamente Xbox Quizás porque Solo eso pueden obtener O no pueden O no quieren Más bien Comprarse una consola De Play Porque esa Tonta guerra De consolas Ahora Saldrá un juego Exclusivo de Sony Para plataforma PC La gente que pelea Tanto por las consolas Comprará Un Uncharted 4 ¿Lo jugará? Creo que sí Quizás a lo callado Pero creo que sí Si no han jugado Uncharted 4 O ningún Uncharted Pues Uncharted 4 Es de los catalogados De los mejores de la saga Juntamente el 3 Incluso su expansión La expansión del 4 Expansión independiente Que se llama Uncharted De los Legacy Que se juega con Chloe Y con Nadine Excelente juego Lo disfruté también Al igual que Uncharted 4 De hecho Uncharted 4 Lo he pasado como Unas 7 o 8 veces Un juego muy corto Pero muy bueno Y creo que sí Creo que mucha gente Aprovechará que Así como Days Gone Como Death Stranding Como Horizon Zero Dawn Lo jugaron en PC Creo que Uncharted 4 De igual manera Lo jugarán Para PC Si es Que esto se cumple Y pues lo veremos En los próximos días En la participación De Playstation En el Summer Game Fest El Dato del Inexperto Ok Y vamos a continuar Con más del Dato del Inexperto Toda la gente Que está por ahí Viéndonos Escuchándonos En este momento A través de YouTube Gracias Por estar por acá Pueden de ahí Dejar su like Si gustan Su comentario De todas y cada una De las noticias Que conversamos acá ¿Qué les parece? ¿Les parece muy descabellado Lo que hablo? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No están de acuerdo conmigo? ¿Opinan diferente? No importa Su opinión Mi opinión No tiene que ser su opinión Ni la suya La mía Simplemente eso Opinión Y pues para gustos Colores Y para opiniones También Así que Pueden dejar por ahí Su comentario A través de ahí En los comentarios De YouTube Y decirme Opinar referente A las noticias De hoy Incluso también Enviarme links De algunas otras noticias O este Links a través De mi Instagram En el gaming experto En el gaming experto En los comentarios Solamente comentarios Y pues Apoyarme también Con un like Y compartiendo el video Para que la gente Ustedes con toda facilidad Pueden O con toda libertad Pueden descargar este audio Y llevárselo Y escucharlo en el bus Escucharlo en la En la oficina En el carro Donde quieran Descargue este audio Con total libertad Y se lo lleva No está en Spotify Ni en ninguna plataforma Porque eventualmente Quiero lanzar un podcast Personal Tenemos el podcast Pausa Que está en el canal De YouTube De Pausa Podcast También en Spotify Está Pausa Podcast Y en Twitch Que lo hacemos en vivo Todos los jueves A las 7 Como les informé ahora A las 7 de la noche Ahora de Costa Rica Pero eventualmente Quiero lanzar un podcast Personal Yo solo Entonces ese si estará En plataformas digitales Como Spotify Como iVox Y todas estas Igualmente Dejen su comentario Por ahí Y vean todo el contenido Que tengo aquí En mi canal de YouTube Que pues opino sobre temas También tengo muchos blogs Me encanta viajar A diferentes lugares Y hacer blogs Ahí hay muchos blogs El último fue El de la premiere De Demon Slayer La película de Kimetsu no Yaiba Mugen Train Ahí es el blog Y pueden verlo también Y pues también Subo gameplay Y bueno de todo De todo un poco Para el disfrute de ustedes Y agradezco un montón Que vean mi contenido La última de las noticias Tiene que ver Con los eventos Que se presentaron El día de ayer Aquí en Bueno En el mundo De los videojuegos Se mostraron muchos eventos O sea fue una semana Impresionante Yo creo que fue No sé Si se pusieron Parece que si se pusieron De acuerdo Las empresas Para ok Agarramos esta semana Para lanzar toda la información Que tengamos De nuestros juegos De nuestras franquicias De nuestros estudios No sé No sé Me parece que sí Parece que sí Que así fuera Pero También Obviamente tomando en cuenta De que estamos De 15 días O menos De 15 días Para el E3 Para el Summer Game Fest Inicia el 10 de junio El E3 Inicia el 12 de junio Finaliza el 15 de junio El E3 El Summer Game Fest Finaliza hasta agosto Pero Estamos a las puertas De eso Y pues las empresas Quizás lanzaron Todo lo que tienen Por ahí Que no es malo Si no simplemente Pues lanzaron Todo lo que tenían Por ahí De Dragon Quest De Monster Hunter De todo esto Que vamos a hablar Para poder limpiar Un poquito Y ya mostrar Otras cosas En el E3 Y el Summer Game Fest ¿Qué eventos Se mostraron Esta semana? Bueno No lo voy a dar O sea No voy a dar la información Conforme fueron saliendo Porque no recuerdo Simplemente Voy a hablar De lo que se mostró Y hablemos Primero De lo que maravilló Muchos Que fue El tema de Horizon Forbidden West Gameplay De Horizon Cinemáticas Impresionantes Sony Lo vuelve a hacer De la mano De Guerrilla Games Gran juego Gran juego De verdad Horizon Zero Dawn El primer Horizon Gran juego Yo no he jugado The Frozen Wilds La expansión Porque yo no pago Por DLC En expansiones Eso soy yo Sin embargo Después compré El juego Que iba a venir Con la expansión A un buen precio Unos 10 mil colones Unos 20 dólares Aproximadamente Y pues ya La tengo Y la jugaré Jugaré el juego Completo nuevamente Le daré otra vuelta Y aparte la expansión Cuando ya se acerca A salir El nuevo Horizon Forbidden West Se lanzó Se mostró Horizon Forbidden West Es que no O sea Si usted no lo vio Vaya a ver El video a YouTube O sea Es impresionante O sea Gráficamente Es otro nivel Al final de la presentación Dijeron que el juego Estaba corriendo En Play 5 Pero parece que Está corriendo En una PC Master Race Porque se ve Súper genial El videojuego De Horizon Forbidden West Muy muy bueno De verdad que sí Me gustó muchísimo El tema Del sistema De combate Aparte de que Bueno Yo como jugué El primero Lo comparé con este Con lo que vi El hoy tiene Nuevas armas Combinaciones De armas Para hacer X ataque Incluso tiene Como un arma O un tipo De pistola No recuerdo Que haya Pistolas O armas Probablemente En el primer juego Sinceramente No recuerdo Era solamente Como arcos Como katanas Como que tal No Como palos enormes Armas así Pero no recuerdo Armas de fuego Me refiero Y en este caso Vimos En el gameplay Vimos también Sony nos regaló Varias escenas En el cual Bueno escenas como Bueno cinemáticas Vimos nuevos Nuevas máquinas Nuevos monstruos Que se ven Espectaculares Y se ven más inteligentes Todavía Pero Sony nos regaló Por ejemplo Vimos a Eloy Escapando De las máquinas Vimos a Eloy Atacando Las máquinas Vimos a Eloy Con sistema De sigilo Vimos a Eloy Haciendo sigilo Para matar A X A X enemigo Vimos a Eloy Corriendo Vimos a Eloy Bajo el agua Que por cierto El agua se ve Más real Que el agua De cualquier Río o playa De Costa Rica Vimos a Eloy Bueno en diferentes Escenarios Aparte que también Nos regalaron Una pelea Con lo que llamo Yo un jefe Es como un mamut Muy muy grande Que por cierto Había como cierto Bug por ahí Porque vi Cuando el mamut Caminaba Como que traspasaba Sus propios colmillos Fue un bug Que vi Ya luego Viendo detenidamente El video Que de hecho Lo vi Cuando estaba grabando El video En el cual hablé De Horizon 4 By The West Que también lo pueden ver Aquí en el canal Y si me acuerdo Aquí arriba En las tarjetas Estará Para que solamente Le den click Luego de escuchar esto Evidentemente El dato inexperto Este Y bueno Se ve impresionante No me quiero Quedar tanto acá Porque hay más eventos Pero Horizon 4 By The West Se ve genial Aparte de que Como yo jugué El primer juego Vimos a una Eloy Que tenía Que perdió Prácticamente todo En el primer juego Y tenía que jugársela sola Y aprender mucho Tenía que Empezar a ganar confianza Empezar a Aprender a A matar A atacar A defenderse A explorar el mundo Sola Y conocerlo Una Eloy Quizás menos Menos experta O más inexperta En el primer juego Y en este Ya vimos a una Eloy En este gameplay Que nos mostró Que nos mostró Glila Vimos a una Eloy Ya segura Ya conocen las máquinas Sabe que El ser humano Ya no domina Como es la historia Del primer juego Que las máquinas Vinieron a dominar Ya la especie De dominante Ya no son los humanos Sino que son las máquinas Y ya Eloy En este gameplay Que nos mostraron Hace unos días Sabe Que las máquinas dominan Sabe que son peligrosas Sabe que tiene que atacarlas Que tiene que matar Que no puede confiarse de nadie Este Si jugaste el primer juego Me entenderás Y pues ya vimos a una Eloy Más segura Que ya sabe Lo que tiene que hacer Ya una Eloy Que sabe que tiene que atacar Y que no se puede confiar de nadie Gran juego Y aún sin fecha de lanzamiento Mi teoría es que no mostraron Fecha de lanzamiento Porque están esperando Al E3 A que Puede ser que en el E3 Se lance otro trailer Y ya con fecha O un teaser O que se yo Porque están esperando Porque están esperando Que Nintendo Lance Zelda Breath of the Wild Su mayor carta Con fecha Y pues por parte de Xbox En el caso de Halo Que lancen Y pues ahí Pues verán Si lanzan Mi teoría es que si sale este año Recordemos que tenía la fecha 2021 Mi teoría es que si sale este año Para octubre O Septiembre De este 2021 Veremos Pero gran juego Gran gameplay Impresionante Otro juego también Que se mostró Fue el tema De Far Cry 6 Antes habíamos visto Habíamos visto Antes habíamos visto Un trailer solamente O Una cinemática Muy Muy impresionante De Este Giancarlo Esposito Que es este actor De Breaking Bad De Mandalorian Bueno Gran actor Y Que es el protagonista Villano Propiamente De De Far Cry 6 Como tirano Dictador Así más o menos Lo está mostrando Y Habíamos visto Pues él Hablándole a su hijo Creo que se llamaba Diego No recuerdo Mejor no digo nombres Porque no recuerdo Cómo se llamaba Pero hablándole al hijo Un poco Instruyéndolo En cómo tenía que manejar Al pueblo Incluso vimos Como él le ha dado un arma Para que él Una granada Más bien Para que él La explote La gente que está protestando En este pueblo Yara Que se llama Yara Ya lo mostraron Y ya lo anunciaron Y solamente eso Eso fue El año pasado A finales del año Dos mil veinte Porque recuerdo Que el juego Supuestamente Iba a ser lanzado En febrero Dos mil veintiuno Y pues bueno Doña Pandemia llegó Y molestó un poco Por ahí Y ya se mostró Gameplay Totalmente Y vimos ya Armas Vimos enemigos Vimos Vimos ya Conocimos a este pueblo Llamado Yara Vimos más de Giancarlo Esposito Aparte también De que Vimos esta combinación Entre latinos Porque hay mucho latino Hay muchas partes En español Propiamente En el juego A menos en el gameplay Trailer que vimos Que nos iban mostrando Los detalles Y hay mucho latino Aparte de la guerrilla En este caso Del pueblo Yara Y pues en este caso Para Defenderse Vamos a utilizar Tanto un hombre Como una mujer En el videojuego Utilizaremos En este caso A Danny Rojas Que será El o la Protagonista Del juego Porque será Hombre o mujer Y igual Elijas hombre Elijas mujer Se va a llamar Igual Danny Rojas Algo que viene haciendo Mucho Ubisoft Recordemos con Assassin's Creed Este De Odyssey Que fue Cassandra La mujer Y el hombre No recuerdo Pero en el Valhalla También se llamaba El mismo nombre Y era hombre o mujer Assassin's Creed Valhalla Y pues en este caso Far Cry 6 De igual manera Lo vuelve a hacer Danny Rojas Se llamará El hombre o mujer Y pues será Nuestra protagonista O nuestro protagonista En este caso Y bueno El gameplay se ve muy bien No deja de ser Ubisoft A nivel personal Yo si no me llevo mucho Con Ubisoft Sinceramente Yo y Ubisoft No nos llevamos Yo no juego muchos juegos De Ubisoft Lo último Lo único que compré El año pasado De los cuatro juegos O no Compré dos Pero uno Lo pongo Mantequilla Como mantequilla Quizás Se lanzó Watch Dogs Legion El año pasado No lo compré No me interesa Ubisoft También lanzó Macarena Nos mostraron Por ahí Macarena En una parte En una parte del juego Interesante Quizás lo compré Quizás lo compré Puede ser Incluso quiero jugar El Far Cry 5 Para llevarlo Para llevarlo a Twitch Por ahí Puede ser Que lo haga Otro también Vamos a ir más rápido De los anuncios También que se mostró Fue el tema De Dying Light Dying Light 2 Mostraron por ahí Gameplay La última vez que supimos De Dying Light Fue en 2019 Y pues ya hasta la fecha Habían dado mucha información De que ya casi Ya casi Ya casi Mostraban esto y lo otro Estaban como muy silenciosos Y pues ya Se lanzó En este caso Dying Light 2 Que incluso ya tiene nombre Se llama Dying Light 2 Stay Human Y pues en este caso Con fecha de lanzamiento Será el próximo 7 de Diciembre Próximo 7 de Diciembre Se lanzará Dying Light 2 Este juego Cooperativo Que bueno Tienes que Moverte mucho en el día Porque en la noche Te atacan Al estilo Minecraft Pero también Con el estilo Parkour Este juego Y pues Tiene su Su gente Me interesa a mí Entrarle por supuesto Y pues Dying Light 2 Por ahí ya con fecha De lanzamiento 7 de Diciembre Y pues también Se mostraron Algunos aniversarios Bueno Antes de ir a los aniversarios Vamos a ir también A Monster Hunter Monster Hunter Que en este caso Lo que hicieron Fue simplemente Actualizarnos un poco El tema De lo que venía Tanto para Monster Hunter Rise Que es exclusivo De Nintendo Switch Y como para Monster Hunter Stories 2 Que es de Nintendo Switch Y la plataforma PC Rápidamente Que mostraron Bueno aparte que se ven Impresionantes los dos juegos Y de que ya había salido La noticia Hace una semana De que Monster Hunter Rise Ha vendido más de 7 millones de consolas 7 millones de copias Ha vendido Monster Hunter Rise Más de 7 millones de copias Se ven muy bien los dos Y bueno Genial Por parte de Monster Hunter Rise Lo que informaron Fue la actualización 3.0 Que ya está disponible De hecho al terminar La presentación Ya estaba disponible La versión 3.0 Para Monster Hunter Rise Y en este caso Monster Hunter Stories 2 Este Ya pues Un montón Referente a Lo que venía Para el videojuego Y todo esto Y también recordemos De que ya tenía Fecha de lanzamiento Y es el próximo 9 de junio O 9 de junio Si 9 de junio Sale Monster Hunter Este Aquí lo estoy buscando Para ver que No esté Bateando yo Pero si Si lo tenía bien claro 9 de julio Más bien 9 de julio 9 de julio Sale Monster Hunter Stories 2 Para Nintendo Switch Y para la plataforma PC Muchos dicen Que Monster Hunter Rise Saldrá también para PC Creo que se ve confirmado Por ahí Y quizás Eventualmente Para Play 5 Play 4 Xbox One Xbox Series X Y es Que seguramente Así lo hará Y venderá Mucho más De sus 7 De sus casi 7 millones De copias Que ha vendido Y también pues Por parte de los aniversarios Este año Se conmemoró El 30 aniversario De nuestro amigo Este Sonic Nuestro erizo azul Sonic Este año cumple 30 años Y pues Por ahí Hicieron muchos anuncios Muchos anuncios Fue un buen evento Yo vi a mucha gente Muy emocionada Con algunos en específico Y bueno Entre ellos Se mostró Sonic Colors Ultimate En este caso El lanzamiento De Sonic Colors Ultimate También Sonic Origins Se reveló El trailer De Sonic Origins En este caso También El New Sonic Team Game También se mostró Por ahí Este En la parte De la presentación De Sega De pues El 30 aniversario De Sonic También se mostró El tema De Tokyo 2020 O sea De que El videojuego De las olimpiadas Y vimos a un Sonic Que yo dije En el podcast De la semana pasada El jueves pasado Yo dije De que Sega no se quedó Con las ganas De lanzar Ese Ese diseño De Sonic Grande Con patas largas Y todo Que lo quería lanzar Para la película Luego por la presión De social La presión de la gente Cambiaron el diseño De un Sonic Ya más Fiel A los videojuegos Pero En ese Sonic De los juegos olímpicos Pues ya El diseño de Sonic Ya es el grande El que da miedo Y todo Y es como un tipo de skin Un tipo de avatar Que se puede utilizar En los juegos olímpicos En este juego De los juegos olímpicos Y pues para utilizar A Sonic En este caso Ahí mostraron el trailer Donde se ve a Sonic Corriendo y todo Y bueno A mi sigue dándome miedo Hace 10 años Pero bueno Eso fue como lo que se mostró Por parte del erizo azul En su aniversario Número 30 Y el último de los eventos Espero no haber dejado uno Por ahí Por fuera Es el tema de Dragon Quest Dragon Quest Este año Está cumpliendo 35 años Yuhi Ori O Yuhi Ori O Yuhi Ori Digámoslo así Yuhi Ori El creador de la saga Dragon Quest También pues Ahí apoyado por Akira Toriyama En el tema de diseño De dibujo Y todo esto Pues estaba Formó parte del evento Y que mostraron Bueno Dragon Quest 12 Empezaron fuerte Con Dragon Quest 12 Informando de que Dragon Quest 12 Ya está en desarrollo El último fue Dragon Quest 11 Gran juego Yo ahí le estoy intentando Poco a poco Pero gran juego Fin Y pues Dragon Quest 12 Ya está en desarrollo Por esta parte También se mostró El tema de que Dragon Quest 10 Llegará en 2022 Pero en su versión Offline O sea Se va a poder jugar Sin conectarse A internet Dragon Quest 10 Offline Llegará en 2022 También se mostró Dragon Quest 3 Versión HD 2D Es un remake Del Dragon Quest 3 Yo no jugué Dragon Quest Los primeros Dragon Quest No los jugué He querido jugarlos Pero no los he comprado Pero este Que es animación 2D Con O sea Es 2D Con animaciones en 3D O 2.5 O 2.9 También le llaman O como lo llaman Aquí oficialmente Dragon Quest 3 HD 2D Remake Este Se ve muy bien Es el estilo Recordemos que este juego Lo desarrolla Square Enix Al igual que Octobat Octobat Traveler Para Nintendo Switch También Y es algo similar En su diseño Octobat Traveler Es un juego Impresionante Muy bonito Uff De verdad quiero jugarlo A ese juego De verdad que si Me acabo de acordar Y lo voy a anotar aquí Porque lo quiero jugar Pero en este caso Se ve muy bien Dragon Quest 3 Versión HD 2D Muy bien Y por ahí también informaron El tema Que está en desarrollo El tema del juego Y también Dragon Quest Treasures Dragon Quest Treasures Digámoslo así Porque no sé si Se lo estoy pronunciando bien Este RPG Poco tradicional Según el anuncio Que dan por acá Que también Fue un anuncio De los interesantes Y que Eric y Mia De Dragon Quest 11 Son los protagonistas De este nuevo Dragon Quest Que va a tener Lanzamiento simultáneo En todo el mundo En Japón Y pues fuera de Japón También se lanzará En este caso El juego Y para finalizar Bueno algunos otros anuncios Por aquí Este Dragon Quest Las aventuras de Dai También se anunció En este caso Y también la versión 6 De Dragon Quest 10 Que llegará en otoño La versión 6 De Dragon Quest 10 Juntamente también Dragon Quest Keshi Keshi Que en este caso Este último Aquí estoy viendo De hecho el trailer Es como un tipo de Es un juego de puzzles Para sistemas móviles Para celulares O para iPads O tablets En este caso Dragon Quest Keshi Keshi Que también Este Va a llegar A Japón En 2021 Y también se planea Pues que tenga Un lanzamiento en occidente En esta parte Del mundo Más adelante Después de salir En Japón En este caso Así que Este es el resumen De todos los eventos Que hubo la semana pasada Muchos eventos Yo digo que como que Todos se pusieron de acuerdo Fue mucho Tenemos un grupo ahí En el cual pues Estamos gamers Y todo esto Reunidos Y todos decíamos X días X evento De X empresa Y lanzábamos Click Link Y ya casi empezó Y uy Vio que bueno Lo que enseñaron Y bueno Termina este evento Y viene el otro Creo que el mismo día Que se mostró Horizon También se mostró El de Sega Y también se mostró El de Dying Light Fue algo impresionante Y bueno Estamos ahí hablando Y esos son los anuncios De la semana pasada De cada empresa Dragon Quest Sega Bueno Dragon Quest Por parte de Square Enix Sonic por parte de Sega Monster Hunter Por parte de Capcom Dying Light Y Fire Cry Por parte de Ubisoft Y Horizon Forbidden West En este caso Por parte de Sony Sin más que decir Vamos a dejarlo hasta acá El dato El inexperto No me dio tiempo De hablar de Army of the Dead No me gusta que dure Más de una hora El segmento Pero bueno Ahí hemos hablado De muchas Muchas cosas Interesantonas El día de hoy Sobre la posible Nintendo Switch Pro Los rumores que hay Muy fuertes rumores Y todo lo que podría traer Todo lo que se ha especulado Que traería la nueva versión De Nintendo Switch También un Charter 4 En PC Otro rumor Que suena muy fuerte Aunque ese si parece Todavía más lógico Y que Y puede ser que salga Nintendo en PC Tomando en cuenta De que Days Gone Dead Stranding Y Horizon Ya están en PC Que son exclusivos De consola Playstation Y pues En este caso También el tema De los eventos De la semana pasada Espero que les haya gustado Este video En el cual pues Les traigo Información resumida De todo lo que pasa En la semana En el mundo de los videojuegos Series, películas, anime También tengo diferentes invitados Pueden ver los pasados Dato de inexperto Donde tengo invitados También hablamos De Biomutant De Resident De todo un poco También vea todo el contenido Que tengo yo acá en el canal Que hablo sobre diferente Sobre un tema en específico También los vlogs Los juegos El segmento que se llama Jugando Ando Que es que traigo un juego Para que lo disfruten Resumido De lo que juego en Twitch También síganme en Twitch El gamer Guión bajo inexperto En Twitch Hago stream Los lunes Los jueves Y sábados O domingos Aunque a veces cambio Los lunes por los martes Bueno El punto es que síganme en Twitch Y A menos El horario estipulado Si son lunes Jueves Sábados O domingos Ok En este caso Y pues llevo todo tipo de juegos De todo estilo Así que Gracias por todo el apoyo Agradezco un montón Es un esfuerzo que hago Pero para llevarles a ustedes La mayor actualización Siempre desde el punto de vista De un aficionado Intento explicarles mucho Como si realmente Porque hay gente que me escucha Que no O que ve mi contenido Que no sabe nada de videojuegos Y me dijeron Michael ¿Por qué no haces el contenido? Un poco más explicándolo Y tienen razón Y pues intento explicar un poco más Porque no todos sabemos de videojuegos Y hay muchos que quieren saber Y que ocupan más explicación Y pues en este caso Lo hago Sin más que decir Gracias Gracias por estar por acá Gracias por escuchar este video En formato offline Boss and off Offline no Boss and off Si quieren descargarlo Se lo pueden llevar Y Gracias por todo el apoyo Ven todo el contenido Síganme en Twitch Abajo redes sociales Siguen el DatoNinExperto En Instagram Con noticias diarias Y por supuesto El GamerNinExperto Mi Instagram personal Sin más que decir Nos vamos Próxima semana Con otro DatoNinExperto Aunque durante la semana Sigo publicando más contenido Siempre, siempre, siempre Desde el punto de vista De un aficionado más Pura vida Y muchas gracias El dato del inexperto El punto de vista De un aficionado más El dato del inexperto ¡Suscríbete al canal!